Cámara de Representantes ignoró a Petro y aprobó umbral de cotización en colpensiones como lo hizo el Senado. El proyecto de ley del Gobierno Nacional está a un poco más de 30 artículos a pasar el tercer debate en el Congreso de la República. En el segundo día del debate, el proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes desarrollado el 22 de mayo, se aprobaron 34 artículos más que se sumaron a los 36 aprobados el 21 de mayo, con lo que ya son 70 artículos con visto bueno en esta corporación. Entre ellos, se dio vía libre a umbral de cotización de 2,3 en colpensiones. La sesión que cerró con 15 votos a favor y 5 en contra se levantó sobre las 2 de la tarde del 22 de mayo y tendrá reanudación el 23 de mayo en las horas de la mañana. Tras esto, el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico sostuvo que la aprobación de la iniciativa avanza en el Congreso de la República. En referencia al umbral de cotización en colpensiones, explicó que pese a la propuesta del mandatario, es importante que éste se mantengan 2,3 salarios mínimos, porque es darle garantías a la población que gana más de 5 millones, más o menos, de tener las mismas condiciones de prestación o de tasa de reemplazo. Pensión Anticipada de Vejez Resaltó que también se aprobó el artículo 38 que permite una pensión anticipada de vejez, es decir, que una persona de 62 años u otra de 65 años que haya cotizado más de mil semanas podrá recibir la pensión anticipada para que a través de la mesada se le vayan descontando las semanas que le faltan cotizar. Es muy importante porque muchas personas pueden estar en esa condición y no iban a poder tener la pensión porque tenían que esperar por lo menos 6 años más para completar las semanas que le faltaban, dijo Alfredo Mondragón. Reforma para conseguir votos en las elecciones de 2026 En medio del debate el representante Jairo Humberto Cristo de Cambio Radical señaló que esta es una reforma para conseguir votos en las próximas elecciones. El argumento que dio es que es una reforma inmediata y no una reforma estructural. Según él, si fuera estructural, se estuviera solucionando uno o dos problemas que tiene la ley 100 y se estuviera previendo lo que pueda pasar. No está solucionando el problema hoy, pero tampoco está solucionando el tema de los foiles. Ese es el estudio que cree. Una reforma pensional no se puede construir pensando de cara a las elecciones de 2026. En referencia al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, dijo que se parece mucho esto a lo que ocurre en el vecino país. Críticas a ausencia del presidente de colpensiones. En esta misma jornada, el representante Andrés Morero del Centro Democrático criticó la ausencia del presidente de colpensiones, Jaime Duzán, en el debate. Jaime Duzán estuvo presente en la discusión de la reforma a la salud del gobierno, a pesar de que no tenía nada que ver con su entidad. Ahora que discutimos la reforma pensional, que es medular para colpensiones, Duzán se ausenta y no permite hacerle preguntas técnicas, apuntó el congresista. CN niega la suspensión de la reforma pensional en el Congreso. Es de anotar que, en pleno debate de la reforma pensional, el Consejo Nacional Electoral CNE, en su sesión plenaria del miércoles, votó de forma negativa la ponencia que buscaba suspender el trámite del proyecto de ley. La solicitud de acción de protección fue promovida por el representante legal del partido Cambio Radical, Germán Córdoba. Este último argumentó que existía una vulneración o amenaza al derecho fundamental de la oposición, debido a que los ponentes designados por su partido y el Centro Democrático no tuvieron suficiente tiempo para presentar la documentación. El magistrado César Lourdi fue el encargado de elaborar la ponencia en respuesta a la solicitud mencionada. Sin embargo, la votación reveló un respaldo limitado a esta propuesta. La ponencia solo contó con el apoyo de su autor, el magistrado César Lourdi, mientras que los otros magistrados se opusieron. Así, se decidió continuar con el trámite de la reforma pensional en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. La controversia radica en que la mesa directiva de la Comisión Séptima solo otorgó siete días a los ponentes de Cambio Radical y Centro Democrático para elaborar la documentación correspondiente a la reforma. Ante la negativa de una prórroga, la solicitud de acción de protección fue presentada. Además, los representantes de estos partidos consideraron que este plazo comprometía su derecho a participar adecuadamente en el proceso legislativo. Adicionalmente, con los mismos hechos, Cambio Radical presentó una acción de tutela ante el Juzgado 21 Civil de Bogotá, el cual admitió la solicitud y requirió a la mesa directiva de la Comisión Séptima justificaciones sobre la limitación del plazo y la negativa a la prórroga. Dentro de este contexto, la acción de tutela podría generar nuevas tensiones en el trámite legislativo de la reforma.